Y eso push lo tiene como que muy, muy claro. Y bueno, me estuvo regalando. ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! ¡Suscríbete! Recordate que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte, mi amor. Así en el video de hoy, ¡les tengo un haul! Así que vamos ahora mismo a transportarnos en un cohete para el cuarto donde están todos esos regalitos. Y hemos llegado mágicamente a la habitación donde guardamos toda, toda la pacotilla de esta casa. Donde está el reguero mayor. ¡Y vamos a empezar con el primer artículo! ¡Tarán! Aquí está el primer artículo, Camilo. Y díganme, esta cajita no es lo más cool que hay. Este pareciera como un regalito que le hiciera el Ken a la Barbie. ¡Camilo! Y así mismo, miren lo que teníamos adentro. Un brazalete de estos que a mí me encanta. Ya creo que en el canal hemos visto uno blanco, uno rosado. Y de verdad que este naranja que es tan color insignia de la casa de Hermes. Lo amé, lo amé, lo amé. Y una de las cosas que más me gustó también es que mi hermana también lo tiene. Así que vamos a poder estar machi, 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 machi. Y vamos a continuar con una marca, miren. Todavía no sé pronunciar la marca. Y ustedes siempre están riendo porque yo no sé decir Versace, 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 Versace. Pero bueno, esta marca yo creo que se dice Carolina Lemke o Carolina Lemke. O bueno, Camilovers, es la marca de Kim Kardashian de los espejuelos. Y me estuve comprando. ¡No! Vamos a abrir este primerito. Déjame ver, a ver. Por aquí atrás la caja tiene como que la dirección, el website. Pero bueno, vamos a abrirlo. Oye, y la caja está súper, qué buen material. Me encanta, me encanta. Voy a empezar a tirar las cosas. ¡Wow! ¡Qué buen estuche! Miren todo lo que trae. Carolina Lemke or Design. Carolina Lemke es una diseñadora alemana. Entonces nos anda aquí en Kardashian. Pero bueno, yo creo que entonces es una colaboración. Yo de verdad pensaba que era una marca de Kim Kardashian. Por acá tiene estas toallitas que nunca debes perderlas. ¡Qué buen estuche! Tiene súper ergonómico. Me encanta. A ver. Y una vez que la abrimos... Miren, Camilovers, tiene otra fundita más adentro. Es decir, que si no quieres andar con la fundita grande, puedes andar con esta fácilmente. Súper mega extra acolchonada. La amo demasiado. ¡Es una squishy! Una vez que la abres, las gafas vienen en otra envoltura. ¡Uy! ¡Qué chulas! Espérense, Camilovers, que estas gafas tienen que verlas de cerquita. Vamos a ver la próxima cajita. Bueno, es lo mismo. Vienen igualitas. Lo siento. Mira, reguero, que tienen en el piso. Niño, no firmes eso. Puchi, serás bobito. Estas también vienen en color gold. ¡Guau! ¡Las paticas, qué lindas! Lo que más me gustan de estas gafas es lo poco que pesan. Coméntenme ahora mismo ahí abajo cuál de las dos les gustó más. ¿La primera o la segunda? Yo creo que me gustó más la primera. Estas también están súper cool. Y bueno, vamos a continuar con el próximo artículo. Ya nos vamos a ir de lo que son espejuelos. Creo que no hay más espejuelos en este haul. Espero. Ay, mi madre. Cómo pesa esto. Yo no me acordaba lo que pesaba esto. Camilo. Esta es una marca que también estamos viendo mucho, mucho, pero que mucho en este canal. ¡Y das! Versace, 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 Versace. Y bueno, al que no le guste de cómo yo pronuncio Versace. Esto es como un cinturón de esas personas que hacen zumo. Ay, Dios mío. Miren esta villa. Camilo, esta villa es casi del tamaño de mi cabeza. Hagan una comparación. Cómo pesa la villa. Camilo, ves. Y el diseño de este cinturón sigue siendo muy fiel a esta casa italiana. Y bueno, como pueden ver, ahí se ve la medusita. Y es como que un detalle súper mega chiquitico. Y me gustó muchísimo que lo hayan incluido. Y bueno, esta súper hebilla aquí que pesa muchísimo. La hebilla lo que más pesa. También tiene este diseño que es muy, muy Versace. Por dentro es así, color piel. Lo voy a estar utilizando con un vestido, como ya les dije. Así que nada, enseguida que tenga el vestido, se los voy a estar mostrando cómo va toda esta combina. ¡Yiii! Y continuamos con otra marca que, yo no sé si esta marca es virgen. Porque yo no sé si yo he comprado esto anteriormente de esta marca. Bueno, la marca se llama Pretty Vulgar, que significa bastante vulgar. Mírenla por ahí. Y bueno, lo que me estuve comprando es un polvo de brillo, así mismo. Yo lo había visto ya por Instagram que ellos iban a estar sacándolo. Y de verdad que miren esta botella. Díganme si esta no es la botella como del perfume de una princesa, algo así. Yo no me mire. ¡Qué linda! O sea, esta pompita es demasiado hermosa. Esta pompita a mí me recuerda mucho a una princesa. ¡Oh! ¡Miren cómo suena el brillo! ¡Ay no! ¡Wow, Camilo! De verdad que se ve que esto me va a empapar. ¡Increíble! Increíble, increíble. Y cómo se mantiene y todo. Muchas de estas cositas a veces yo me las tengo que comprar en aceites o en perfumes. Y de verdad que encontrarse uno así que venga como que el polvo sueltecito se agradece muchísimo. Yo tuve uno que antes yo me podía poner con una motica. Era de Dolce & Gabbana que yo lo amé. Pero creo que este ha sido mi segundo favorito. Y quizás se convierta en el primer lugar en todo lo que tenga que ver con brillo. Ustedes saben que yo amo, adoro el brillo. Así que sí se los recomiendo. ¡Camilo! Y ahora vamos a continuar con el regalo de aniversario que me estuvo haciendo mi Puchi por nuestros tres añitos de casado. Si no sabes, Puchi y yo hace muy, pero que muy poquito estuvimos cumpliendo tres añitos de casado. ¡Camilo! ¡Ay Puchi! ¿Por qué no traes el regalo que yo te hice también, mi amor? Ya que lo voy a ir a mostrar el que tú me hiciste a mí. Y bueno, Camilo, ustedes saben que yo soy una Louis Girl. A mí me encanta, me encanta la casa de Louis Vuitton. Y eso Puchi lo tiene como que muy, muy claro. Y bueno, me estuvo regalando un regalo de Louis Vuitton. ¿Qué ustedes creen que sea? ¡Tarán! Es una cartera Camilo. Es una cartera de lo más, de lo más cool, diferente. Hemos visto este tipo de diseño anteriormente. ¡Miren qué hermosa está! Miren, se lleva así como una cartera canguro. Pero está demasiado cool. Me encanta que le incluyeron esta cosita aquí atrás así. Me encanta que es tipo acordeón. Siempre les he dicho que este tipo de cartera de acordeón se agradece muchísimo porque se pueden meter más cositas y la cartera expande y puedes todavía cerrarla. Tiene también este zipper aquí. Y tiene esta parte por aquí para que pongas las tarjetas. Y tiene también una parte donde es más grandecito el sobrecito. Tiene el monograma al revés que yo les he dicho a ustedes que a mí ese monograma no me gusta mucho, mucho, mucho. Pero bueno, un acento como que no cae mal y no me molesta, de verdad que no. Puchi, ahora trae tu regalo. Camilovers. Y si tú eres un Camilovers súper que mega extra fiel, sabes que hace poco estuvimos haciendo un haul donde yo mostré unas gafas blancas que hubo una pequeña pelea entre Puchi y yo porque él decía que las gafas eran de él, pero las gafas no eran de él, las gafas eran mías. Entonces yo me di cuenta que a él le gustaron mucho, mucho esas gafas y adivinen qué le estuve regalando por nuestro aniversario. Ay, Puchi, de verdad que yo me pasé con este regalo, ¿eh? Las gafas igualitas a las mías. Ay, Puchi, mira, tú tienes una muy buena esposa porque fíjate como yo me di cuenta que tú querías esto. ¡Qué bien me quedan! Ay, Puchi, esto me queda muy bien a mí, mira. Estas no me las voy a robar. Pero bueno, las blancas tampoco me las había robado, las blancas eran mías. Están demasiado lindas, mi amor. Espero que te hayan gustado mucho. Muchísimo. ¿Viste que admitiste que las blancas eran mías también? Las blancas son mías. ¡Camila! Y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Yo adoro, amo hacer este tipo de video para ti. Así que nada, déjame abajo en los comentarios cuál fue tu artículo favorito. ¡Y no te vayas sin antes darme un... ¡Camila! Oye, Camila, ¿y qué estuvo el día entero que otra vez? Yo tenía ganas de tirarlo. Ay, mentira, Camila. Camilo es, los quiero, los amo, los adoro. ¡Y colorín colorado! ¡El mundo de Camila! ¡Por hoy se ha acabado! ¡Suscríbete al canal!